Valar Morghul y Sándalos, Roinar y primeros hombres, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia de ser Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real, también conocido como el Hacedor de Reyes. Como siempre, antes de empezar, solo quiero recordaros que ya está a la venta mi nueva novela, La Sombra de Drainlar, y que si os gusta mi contenido y queréis apoyarlo, la mejor forma de hacerlo es comprando este libro. Criston Cole nació en el año 82 después de la Conquista, siendo el hijo de un mayordomo de Lord Dondarrion de Refugio Negro. La primera vez que atrajo la atención de la corte fue en el año 103, cuando a la edad de 21 años venció en el combate cuerpo a cuerpo de Poza de la Doncella, celebrado para honrar la coronación del Rey Viserys. En los últimos momentos del combate, Ser Criston, ya por entonces un caballero, desarmó al príncipe Daemon con el Mangual, y después entregó a la princesa Rhaenyra a los laureles de Vencedor y le suplicó que los luciese en la Justa de Caballería, donde Criston derrotó de nuevo a Daemon y a los gemelos Ser Arric y Ser Erric Cargill de la Guardia Real antes de caer ante Lord Lymon Malister. Dos años después, el propio Criston fue nombrado miembro de la Guardia Real a fin de sustituir al fallecido Ser Ryan Redwine. Con sus ojos verde claro, su cabello como el tizón y su trato desenvuelto, Criston Cole pronto se convirtió en el favorito de todas las cortesanas, y no menos de la mismísima princesa Rhaenyra, quien lo llamaba Mi Caballero Blanco, y suplicó a su padre que lo nombrase su escudero y protector. Desde entonces, Criston siempre contó con los favores de la princesa en las lizas, y no se separaba de su vera en banquetes y festejos, ni siquiera a partir del año 112, cuando Ser Harrell Westerling murió, y Ser Criston lo sucedió como Lord Comandante de la Guardia Real, el más alto honor que un Caballero de los Siete Reinos pudiera alcanzar. Cuando las tensiones entre la reina Alicent y la princesa Rhaenyra empezaron, afectaron no solo a la corte, sino también a los torneos, donde Criston Cole luchaba siempre por la princesa, llegando a imponerse en el del año 111 con brutalidad cuando se encargó de descabalgar a todos los partidarios de la reina, incluidos dos primos de esta y su hermano pequeño. De la historia romántica entre la princesa Rhaenyra y Ser Criston Cole no hay una versión definitiva, sino que básicamente existen dos versiones opuestas, y no podemos saber cuál es la verdadera. La primera versión nos dice que, aunque de niña Rhaenyra solo tenía ojos para Criston, cuando se hizo mayor prefirió a su tío Daemon, pero en realidad Criston la amaba en secreto, y cuando en el año 113 Rhaenyra fue a casarse con Laenor Velaryon, Criston Cole se coló en su cámara, le confesó su amor y le suplicó que escapase con él, pero ella lo rechazó. La segunda versión, en cambio, nos dice que Rhaenyra estuvo siempre enamorada de ser Criston Cole, hasta el punto que empezó a practicar con su tío Daemon a besar, desvestirse y dar placer a un hombre para así, con las técnicas aprendidas, poder seducir a Criston. Pero a la hora de la verdad, él la rechazó dos veces, primero tras el torneo de 111, y luego cuando Rhaenyra se prometió a Laenor Velaryon en el año 113. Pasara lo que pasara, lo único seguro es que, a partir de entonces, la lealtad de ser Criston Cole cambió, bien porque había sido rechazado o bien porque se había sentido deshonrado, y el hombre que hasta aquel momento había sido el constante compañero y adalid de la princesa Rhaenyra se convirtió en su más enconado enemigo. Debido a ello, en el torneo que se celebró por la boda entre la princesa y Laenor en el año 114, Criston recurrió a los favores de la reina Alicent, quien le dio su prenda y con ella Cole derrotó a cuantos lo retaron con enconada fiereza, incluyendo a Harwin Strong, el nuevo favorito de Rhaenyra, a quien quebró la clavícula y destrozó un codo, y a Ser Geoffrey Lonemouth, el favorito de Laenor, a quien mató con el mangual, que era su arma favorita. El rey Viserys se enfureció ante la muerte de un caballero en un torneo amistoso, pero la reina Alicent quedó muy complacida con aquella exhibición y poco después le pidió que fuese su protector personal. De entonces en adelante, Criston Cole pasó a ser un partidario de la reina, y durante los 15 años siguientes permaneció como el indiscutible Lord Comandante de la Guardia Real, periodo en el que lo único importante que sabemos que hizo fue entrenar al príncipe Aemon para que, a pesar de haber perdido un ojo, se convirtiera en un diestro y temible espadachín. Hasta que al fin, el tercer día de la tercera luna del año 129, cuando Ser Criston contaba con 47 años de edad, el rey Viserys murió mientras dormía. La reina Alicent fue la primera en descubrirlo y acudió de inmediato a la Cámara Regia acompañada por Criston. En cuanto confirmaron el fallecimiento del rey, Cole regresó a la Torre de la Espada Blanca y envió a sus hermanos de la Guardia Real a convocar al resto de miembros del Consejo Privado del Rey. Al ser el Lord Comandante de la Guardia Real, el propio Criston formaba parte de dicho Consejo, así que se reunió con los demás, y de entre todos ellos, solo Lord Visbury habló en pro de Rhaenyra, mientras que los demás hablaron en favor de Aegon, y en concreto Criston les recordó que los hijos de Rhaenyra, los futuros reyes en caso de que ella gobernara, eran meros bastardos. Viendo que todos eran traidores, Lord Visbury se dispuso a irse, pero según las versiones más fiables de la historia, Ser Criston Cole le mató allí mismo. Luego ya no volvió a oírse ninguna voz disidente, y pasaron el resto de la noche planeando la coronación de Aegon y confeccionando listas de posibles aliados, para luego hacer un juramento de sangre para unirse en hermandad. Y al acabar, Ser Criston recibió la tarea de capturar a todos los señores y caballeros que había en la Fortaleza Roja que fueran leales a Rhaenyra. A continuación fueron a buscar a Aegon, quien, según una de las versiones de la historia, inicialmente se negó a ser coronado en lugar de Rhaenyra, pero Criston le convenció cuando le dijo que, si Rhaenyra era coronada, seguramente lo ejecutaría a él y a todos sus hermanos. Sea o no esto verdad, sabemos que al final Aegon fue coronado como nuevo rey en Pozo Dragón por el propio Ser Criston Cole, quien le ciñó sobre la cabeza la corona de hierro y rubíes que había llevado Aegon el Conquistador, con lo que Cole se ganó, de entonces en adelante, el apodo de el Hacedor de Reyes. Sin embargo, la guerra no empezó muy bien para ellos, Rhaenyra tuvo muchos más apoyos de lo esperado y su superioridad naval era innegable. Aegon no tardó en perder la paciencia con las evasivas de su abuelo, que actuaba como su mano, así que le destituyó y nombró en su lugar a Criston Cole, quien lo primero que hizo fue matar a todos aquellos cautivos que habían jurado lealtad a Rhaenyra, luego disuadió al rey de atacar Rocadragón directamente y sugirió enviar en su lugar a Serarric para que se hiciera pasar por su gemelo Serarric y matar a quien quisiera, aunque la treta no funcionó, y finalmente partió a la cabeza de un ejército formado en gran parte por mercenarios para asaltar las fortalezas cercanas a Desembarco del Rey, que pertenecían a los señores fieles a Rhaenyra. Primero fueron a Valle Oscuro, saquearon la ciudad, perdieron fuego los barcos y decapitaron a Lord Darklyn, y luego fueron a Reposo del Grajo, cuyo señor pidió socorro a Rocadragón, y en su ayuda acudió Rhaenys con su dragona. Y aquello era justamente lo que Criston Cole quería, porque su partida hacia el norte no había sido sino un anzuelo que Rhaenys había mordido, y fue atacada al mismo tiempo por el rey Aegon, por su hermano Aemon y por sus dos dragones. En el combate resultante, Rhaenys y su dragona murieron, aunque el rey y su dragón quedaron gravemente heridos. Entonces, Aemon y Criston Cole tomaron Reposo del Grajo, y luego regresaron a Desembarco del Rey. El rey sobrevivió a las heridas, pero pasó encamado lo que quedaba de año, dormía nueve horas de cada diez y no se permitía que nadie perturbara su descanso, excepto su madre y Criston Cole. A partir de entonces, el príncipe Aemon tomó su relevo como líder de su bando, y lo primero que hizo fue decidir que Rhaenyra no constituía una amenaza, sino que el verdadero peligro residía en su tío Daemon, quien en aquel momento estaba en Harrenhal. Por tanto, y con el apoyo de Criston Cole, reunió a los banderizos y partió hacia Harrenhal al mismo tiempo que Lord Jason Lannister acudía desde el oeste. El avance de su oeste fue retrasado debido a las carreteras enlodadas y los aguaceros, ya que su ejército estaba compuesto en su mayor parte por peones y una larga caravana de bituayas. La vanguardia de Criston libró y ganó una breve y enconada batalla contra Xerox Walwod y los señores Darry y Ruth a la orilla del lago, pero no halló más oposición hasta Harrenhal. Al fin, tras diecinueve días de marcha, llegaron a la fortaleza y se encontraron las puertas abiertas, ya que Daemon y toda su gente se habían ido. Aemon lo proclamó una gran victoria hasta que les llegó la noticia de la verdad, y es que mientras ellos viajaban hacia el norte, Daemon les había esquivado y había conquistado Desembarco del Rey con Rhaenyra y el resto de sus jinetes de dragón, aprovechando ahora que estaba desprotegida. Con ello, las tornas de la guerra volvieron a girar en su contra, la capital había caído, el ejército de Lord Jason Lannister había sido destruido y el Kraken rojo atacaba las costas occidentales. Sus hombres se estaban quedando sin víveres y morían por la hambruna y las enfermedades mientras ellos dos debatían qué hacer. Criston quería retirarse hacia el sur para reunirse con el único ejército en su bando que todavía cosechaba victorias, que era el del príncipe Daeron y Lord Hightower, pero Aemon se negó a huir y quería atacar inmediatamente Desembarco del Rey, confiando en que su dragona era más poderosa que todos los demás, aunque a Cole eso le parecía una locura. Al final no pudieron llegar a ningún acuerdo, así que se separaron. Criston comandaría su hueste y la dirigiría al sur para reunirse con sus aliados, mientras que Aemon se quedaría allí esperando a que Rhaenyra enviara a alguien contra él. La muerte, la enfermedad y la deserción habían mermado mucho sus filas, así que Criston Cole salió de Harrenhal con tan solo 3.600 hombres tras él. Avanzó bordeando la costa occidental del Ojo de Dioses, pero por el camino se encontró las tierras desoladas, quemadas y repletas de cadáveres. A cuatro días de Harrenhal empezaron a atacarles arqueros escondidos, causando todavía más muerte y deserción entre sus hombres. Y cuando al fin dejó atrás el lago para marchar hacia el río Aguas Negras, Criston se encontró un ejército enemigo que los esperaba descansado y bien alimentado, que contaba con mejores monturas y armas y se encontraba en terreno más elevado, mientras que los hombres que lo seguían desde Harrenhal ya daban traspiés enfermos y descorazonados. Sabiendo que se dirigía a su muerte, Cole se adelantó para parlamentar con los 3 líderes enemigos y les preguntó si los dejarían vivir en caso de que se rindieran, a lo que sus enemigos se negaron, así que Criston desenfundó su espada y los retó a los 3, pero ellos, en lugar de aceptar el reto, llamaron a tres arqueros, que dispararon cada uno una flecha y alcanzaron a Cole en el abdomen, el cuello y el pecho, matándolo en el acto. Instantes después, sus hombres fueron totalmente masacrados. Y así cayó Ser Criston Cole, el lacedor de reyes, mano del rey Aegon II, Lord Comandante de la Guardia Real, sin gloria ni honor, abatido por las flechas de los arqueros ribereños fieles a Rhaenyra. Y con esto termina también mi vídeo sobre su historia. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis dos novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.